Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la ferea de las flores, no hay cerro que se me empine ni guapo que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ellas doy consejo. Atravesé la montaña por venir a ver las flores y aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores y aunque otro quiera cortarla yo la divise primero y juro que he de robarla aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa y si sale el jardinero pues a ver, a ver qué pasa.